Demasiado emocionado con esto ¡Dentro vídeo! Bueno, fregarme, sé que estamos un día más y estamos En una información de Pokémon X Tengo hoy tres nuevas noticias Aparte del título, como veis Tengo tres Así que, empiezo ahora Vamos, vamos con ello Vale, la primera noticia sería como el Pokébank, el Pokémon Bank O el Pokémon Bank Básicamente es una nueva aplicación Que han creado los de Nintendo Para estar como en la nube Unas ciertas cajas Son 100 cajas Que tienes tú a tu disposición Para guardar los Pokémon Que tú quieras de las ediciones Que consigas Vale, este proyecto Esta aplicación vale Dinero O sea, es Pago anual Por año Decían que 500 yenes En Japón Lo que son 4,131 euros Que lo tengo apuntadito Y 5,626 dólares Americanos Entonces eso llega A una cosita Que podemos tener Gratis Que se llama El Poké Traslador Que es para poder trasladar De nuestras ediciones Negra y blanco Y negro y blanco 2 Del Poké Center De nuestro juego A El banco Vale Es gratuito Eso sí es gratuito Pero el Poké Banco no Es anual 500 yenes De momento Así sabrá Y lo otro Pues es el caso Especial El caso El que ha llamado A todo Increíble Pues Lo que Es Es en que nos van a dar A Squirtle, Charmander Y Bulbasaur En este nuevo juego Cuando lleguemos a Luminalia Que es la ciudad grande Que hablamos en el anterior vídeo Nos darán Uno de esos Y aquí yo veo un problema Squirtle Es mi favorito De la primera generación Y Froakie Es el de Mi favorito De la sexta No puedo tener dos De agua ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé Creo al final Me cogería a Chespín No lo sé Chespín es el de planta No sé lo que voy a hacer La verdad No lo sé No lo sé No sé No sé La verdad es que tengo ahí Un reconcome Que me gustaría muchísimo Tener a los dos Pero claro No se puede Y lo otro Pues claro Las Megas Evoluciones Después de este Directo De Pokémon Hemos aprendido un poco más Sobre La pulsera de Mega Evolución O algo así Como veis aquí En el vídeo que tenéis Se tocan como la pulserita Una bolita Que tienen en la pulsera Y Mega Mega Evolucionan Mega Evolucion Me iba a decir Entonces Vamos a ir Directamente al grano ¿No? Vamos a las Mega Evoluciones Para el que no lo haya visto Mega Evolución de Benasaur La verdad es que no cambia mucho Como veis Ahora Mirad Tiene una flor en la cabeza Cambia su habilidad A Sebo Sebo es una habilidad Que Los ataques de tipo Hielo y Fuego Le hacen la mitad de daño Esa es la habilidad Que cambia Y le sume A la defensa Especial Y poco Es que poco más O sea visual La flor un poco más grande ¿No? La flor grande La palmera que lleva detrás Pero poco más Bueno Pues la siguiente evolución Mega Charizard ¿A quién no le gusta Mega Charizard? Yo creo que es de las más esperadas Entre los fans Tiene cuernos Unas Como espadas En los brazos ¿No? O sea Y Como parece para rajar Parece más un dragón Y sigue sin ser un dragón ¿No? Es fuego volador Pero Pero bueno Es de los más esperados Que Que yo Que yo creo Que son de los más esperados Porque la mayoría de la gente Le gusta más Charmander Creo que sí Le cambia la habilidad Sequilla Por cierto Y la última Mega Blastoise Para mí De las mejores Mega evoluciones La mejor Seguro que muchos coincidirán conmigo Yo a Blastoise Me lo imaginaba así O sea Una Mega Blastoise Con un mega cañón Ahí gigante Hablando de mega Su habilidad Se llama mega disparador Que es una habilidad nueva Por cierto Que solo tiene él de momento Y que potencia los movimientos de pulso Como hidropulso Pulso hombrío Haciéndolos más devastadores Eso pone Es exclusiva para Blastoise Mega evolución Eso es lo que pone Así que no sé Lo veremos pronto La verdad es que Ya me gustaba Blastoise Pues imaginaos esto Es que es Una máquina de matar Una máquina de matar No es que no puedo decir nada Me encanta Muy bien hecho Por parte de De Game Freak En ese caso Ahí un movimiento Para atraer a nuevo jugador A los antiguos jugadores De nuevo Increíble La verdad Es que Hablando ya de De Froakie Y Y Squirtle Está claro Que si tuviera que elegir Entre los dos Elijo Squirtle Por eso básicamente No me voy a coger a Froakie Al empezar Nuestra aventura En Pokémon X Y Yo ya lo tengo claro Que a Froakie No me lo voy a coger Porque prefiero Ese Mega Blastoise Pero bueno Que se le va a hacer ¿No? O sea Lo que hay Pues Nada Me cogeré a Chespin Y ya está Chespin se llama No me acuerdo Porque el de fuego No me lo voy a pillar Porque no me gusta Así que bueno Espero que os haya gustado Podéis suscribiros Y nos vemos En más vídeos Adiós